¡Suscríbete! ¡Ay, Valentín, por Dios! Bueno, escúcheme bien. Usted lo que tiene que hacer es desarmarse de coraje y pegarle una buena patada donde termina la espalda de la víbora de su mujer. ¡Pero, Amanda, dígame! ¡No digo nada! ¡Vamos, hágase repitar! ¡Demuestre quién es el hombre! ¡Haga el olor a su nombre, Valentín! ¡Amanda! ¡Me duele! ¡Amanda, basta! ¡Ay, lo ojo que es usted! ¡Es inútil! ¡El que nace para Pito nunca llega a ser corneta! No se haga ilusiones ni espere milagros, ¿eh? Porque si usted no echa a esa mujer de esta casa, va a seguir burlándose de usted. ¡No insista! ¡Yo ni pienso, hechado! ¿Por qué? Porque me quiere. ¡No me haga reír que se me paspan los labios! ¡No se ría de mi muni-muni, eh! ¡Tenga cuidado cuando se masajea la cabeza! ¡No se vaya a lastimar los culocuelos! ¿Por qué no le confiesas lo que me dijiste en la habitación? Valentín, estoy arrepentida por todo lo que te hice sufrir. ¡No! ¡Y Punchin Pú! ¡Punchin Pú! ¡Punchin Pú! ¡Me dijo! ¡Me dijo Punchin Pú, vieja bruja! ¡Me encanta que me digas Punchin Pú! ¡Es que te quiero tanto, mi vida! ¡Yo también! ¡Te quiero mucho! ¡Y seguro que vas a querer tener un hijo, ¿no es cierto? ¡Uh! ¡Sí, por supuesto! ¡Me quedas en las páginas doradas si quieres comprar uno! ¡Ahí está la hormiguita! ¡Acá! ¿Le das caramelo a la hormiguita? ¡A mí, a la tía! ¡Ay, ya sea! ¡Ay, qué rico comer! ¡Oh! ¡Estoy mareado todavía! ¡Ni las vueltas que dimos en la calicita! ¡Ni cuando era chica! ¡Mmm, tocando timbre! ¡Mmm, mm! ¡Te quedas quietito aquí, sí! ¡Y te solo! ¡Mmm, quietito! ¡Parece! ¡Pocos! ¡Mmm! ¡Aja! ¡Aja! ¡Door esto! ¡Mmm! ¡Holá! ¡Holá! ¡Hola! 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 ¡Hola, hijo! ¿Cómo le va? ¡A ver! ¡Un beso papi! ¡Un beso! ¿Eh? ¿ EL MAM? ¡Eh? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué? ¿Y celeste tía? ¿Celeste? Sí, Celeste. Sí, Celeste, mi esposa tía, tu sobrina. ¿Qué pasa? ¿Y cómo anda este? ¿Cómo? ¿Qué sale? ¿Dónde fue? Ah, no, no. No, no puede ser que yo tenga que saber dónde va, dónde no viene Que le esté preguntando si sale, si entra No, no puede ser Bueno, está bien Tía Creo que mi plan va a salir bien Todo está marchando muy bien ¿Realmente? ¿Tú crees que todo está marchando muy bien? Sí Tía Hola, ¿qué tal? ¿Dónde anda, enti? Hola Frank Franco, Franco, qué sorpresa Franco, qué lindo Me alegra mucho que estés aquí No entiendo nada ¿No vamos a contar lo que pasó? No pasó nada, tía, no, no pasó nada Pero no, no me confundan más Tía, no tienes por qué preocuparte Pero, ¿y qué pasó con la policía? ¿Qué policía? Ay, por favor, por favor, me dijiste que ibas al departamento de policía Eh, me arrepentí ¿Cómo que te arrepentiste? Sí, me arrepentí, Franco, no se merece Tranquila, tía, está todo aquí ¿En serio? ¿En serio? Franco es un divino No, 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 yo ya no entiendo lo que pasa con Franco, lo que pasa contigo, no entiendo nada Tía, todo está muy bien Franco es mi marido y siempre lo será Aunque ya estemos divorciados ¿No? ¿Pasa algo? Nuestro querido chofer tiene un problema ¿Un gran problema? Si es con los autos y yo... No se trata de motores A Federico le encargaron varios trabajos y no sabe a qué cliente satisfacer primero Licenciado, yo... ¡No abra la boca sin mi permiso! Querida Roberta ¿Sabías que le encargaron matarte? ¡No! ¿A mí? ¡Oh! 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 ¡Matarla! ¡Matarla! ¡Qué terrible! Y eso no es todo También le encargaron matar a un cerdito importado que yo conozco ¿Es cierto eso, Federico? Dime cierto ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Ábrame! ¡Es cierto! ¡Suéltalo! Él no tiene nada que ver El pobre hizo lo que debía Me lo contó todo Además está decir que también le encargaron hacerme desaparecer Hay un traidor entre nosotros O una traidora Federico puede seguir con sus tareas Gracias ¡Idiotas! No te voy a permitir que me insultes ¿Ustedes están locos? ¿O qué? ¿No se dan cuenta que si nosotros nos peleamos le hacemos el caldo gordo a nuestros enemigos? ¿De qué enemigos estás hablando? Roberta Esto es un negocio El futuro nos encontrará unidos ¿O dominados? ¿O dominados? ¿Qué elegimos? Vamos a volver a estar juntitos, hijos Los tres Y nada Y nada Ni nadie Nos va a volver a separar Nadie ¿Sí? Vamos a ser muy felices Hija Palabra de papá ¿Sí? Un mimo Un mimo papi ¿Eh? ¿Qué? ¿Sí? 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 Venga, 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 venga Venga, quiero un abrazo Un abrazo, un abrazo fuerte ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Otra ¿Qué va a hacer? ¿No viene el comité? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué va a hacer? ¿Jugando? Ahí va, sí ¿Eh? A ver, le llamo de acá Me abarca Mañecito para mamá Mañecito ¿Me haces salir? ¿Puedo preguntar a dónde vas? A casa.